Bueno, les voy a presentar a mi próxima invitada en el estudio. Ella es productora audiovisual, es escritora, es guionista, Ana Cristina Enríquez, que ha producido numerosas y reconocidas series televisivas, documentales, un par de ellas muy galardonados a los pies de Canaima y Tierras de Agua Dulce, y ha decidido incursionar en la escritura poética. Esta semana va a estar presentando en Miami su poemario Las Puertas del Sueño, que además es un trabajo que escribió cuando tenía 26 años. ¿Cómo está, Ana Cristina? Hace muchos años, muy bien. Hace muchos años. Muchas gracias por esta invitación. ¿Pero por qué tarda usted tanto en lanzarse a este trabajo? Bueno, los poemas están escritos, como bien dices, hace unos 30 años o quizás más. Y en mi venida a los Estados Unidos, yo pues me comencé a bajar cajas, etc., de los clóset, y apareció esta carpeta con los poemas, que yo ni me acordaba que eso estaba guardado. En su venida reciente, porque usted estudió parte de su formación, digamos, además somos colegas, usted estudió comunicación social en la Católica, ¿no? Sí, en la Católica. No es el momento en el que usted se consiguió con aquella caja, sino esta vez que vuelve a vivir en Estados Unidos. Correcto. En esta vuelta, que hace ya tres años, yo comienzo a desmantelar la casa. El baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos, y aparece esta carpeta, y casualmente unos días más tarde, una persona a quien yo quiero mucho, Ana María Hurtado, que es poeta y psicoanalista, hizo la presentación de una de mis películas que se llama Luna llena, en la Fundación Herrera Luque. Y después nos fuimos a almorzar, y total que salió la conversación de que yo tenía unos poemas escritos de hacía muchísimos años. Bueno, quedamos en vernos, ella fue con su pareja, que también es poeta, a mi casa. Y usted sacó el baúl de los recuerdos, de aquel manuscrito. Con aquella soja seguramente ya oxidada, porque es que tantos años. Sí, 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 totalmente. Y bueno, los leyeron, les gustaron muchísimo, me pusieron en contacto con Federico Prieto, que en ese momento creo que todavía es el gerente de una editorial muy conocida allá. Y ellos se interesaron en publicar mis poemas. Me pusieron en contacto con su asesor editorial, que era nada más y nada menos que el reconocido poeta Joaquín Marta Sosa. Ajá, entonces él dijo, este fue el que dijo, vamos a salir con esto. Que además escribe un prólogo donde es muy generoso, la verdad. Las palabras que tiene hacia usted, reconoce, bueno, esa osadía de que después de tantos años decida incursionar y que lo haga además con tanta calidad literaria, dice él, ¿no? Él dice eso, sí, él me ayudó en ese momento a hacerles ajustes a los poemas, que había que hacerlo y bueno, quedaron listos, está el resultado. Lo están viendo, lo están viendo acá en la matalla, pero miren. Ahora, Las Puertas del Sueño, la verdad es que es un viaje completamente distinto al que ha hecho usted en sus documentales, en sus guiones, en sus trabajos en televisión, en series, en telenovelas. Esto es, digamos, una faceta mucho más artística quizás, ¿no? Mucho más profunda. Más literaria, sí, por una parte profunda. Yo pienso que en mis documentales hay una visión poética de la vida y de las cosas. En Tierras Aguadulce, que trata el tema de la conservación del agua y los humedales. Que fue muy galardonado, ¿no? Sí, 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 tuvo varios premios internacionales. Tuve una presentación en las Naciones Unidas, en la Secretaría de Cambio Climático, en agosto del 2012. Muy, muy, muy interesante esa presentación. Fueron especialistas de agua y humedales en esa oportunidad y se hizo un cineforo. Y muy, muy bueno, muy nutritivo. Mucho lo que yo he aprendido con todas estas obras y es más lo que yo aprendo, yo creo, que lo que queda hecho, realizado. Y entonces dice usted que había allí ya una, digamos, una aura poética en ese trabajo de documentales. Sí, yo pienso que sí. Mucha gente me lo había comentado de mis obras, que había ese toque poético en tanto los documentales como en los guiones que he escrito. Y bueno, entonces aquí está el ADN, ¿no? Aquí está el ADN, sí, esa es una buena manera de ponerlo. Bueno, y además se inspira usted en la Eneida de Virgilio para esta obra, ¿no? Para el título. Para el título. La Puerta del Sueño es un pasaje enigmático de la obra, que es un poema épico, de Virgilio, escrito un año después de Cristo o antes de Cristo. Y él habla que las Puertas del Sueño, diciéndolo con mis propias palabras, por supuesto, hay dos puertas opuestas. Una que lleva hacia la sombra, hacia la muerte, y una que lleva hacia la vida, hacia la luz. Bueno, un poco como la dimensión humana, ¿no? Exacto. Y esa es mi poemario, trata mucho sobre la muerte, pero la muerte como vida y la vida como muerte. Sí, esa línea en la que una se transforma en la otra, ¿no? Correcto, sí. Yo, mi visión es que es un eterno, la muerte realmente no existe. Es como un loop, ¿no? Es un loop, la vida es eterna. Esa es mi visión. Yo también coincido, yo también coincido, aunque muchas personas no lo ven así, la Iglesia Católica no lo ve así, pero yo estoy de acuerdo con usted. Sí, es un eterno, la vida es eterna. Y bueno, en cuanto... Es un eterno transformar y un eterno evolucionar, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, y dicho en poesía, es una maravilla, es un regalo. ¿Esto va a ser presentado, Ana Cristina, esta semana? Esta semana, sí, en la Feria del Libro Hispano, que es una feria maravillosa, es la segunda vez que la organizan. Va a ser en el Miami-Dade Library, en la que está en Downtown. Ok. Los días 2, 3 y 4 de octubre, comenzando de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y la presentación de Las Puertas del Sueño, de mi poemario, es el viernes 4 de octubre, a la 1 y 25, hasta la 1 y 40. Tengo 15 minutos. Qué bien, bueno. O sea, que si no puede llegar. Hay que ser bien puntual. Hay que ser bien puntual. Bueno, todo el éxito. Muchísimas gracias. Y toda la mejor energía para ese trabajo. Muchísimas gracias por esta bella invitación. Me encanta estar en contacto con Venezuela, aunque sea de lejos. De a poquito, ¿verdad? De lejos, pero de cerca. Claro que sí. Bueno, Código 58 es el código que nos une. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias a ti. Por haber estado acá con nosotros. Con esto cerramos el programa de hoy. Ha sido un placer acompañarlos. Mañana otra vez a las 9 por TV Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!